démosle a esos dos hay que hay que volar uno solo el de abajo mira tu volado se lo acabó no sé qué te ha pasado ahorita está sintiendo que te carcome vaya por eso es que no pasa nada sino que no comas nada pasa creo que ando ahí vaya para ti estaba parando miren este no dejen corvos tirados mejor peguen los algún palo o algo porque no vaya a ser que por ejemplo yo ahorita no veo para atrás ni para adelante miren que que no había venido porque andaba haciendo una misión lo mandé a traer pupusa es que no estás comiendo mucho dijiste me han regalado bueno acabamos de estar hablando si hay para todos cuantas a cuántos son la gente hablaron de los que reparten y a mí no me echaron bien bien y que comparte que comparte sí hombre manazo vos no digas eso yo no es mi cuñado él es mi hermano si ya hay ahora en adelante tu hermano respeto qué le pongo algún problemita ha tenido usted sin una parada , no ahora no estoy bien así yo aquí voy a dejar esta carvo yo no me ahorra y como le voy a compartir yo a alguien que no está comiendo mucho ya hay uno oye tomó a todos jugo y eso y le voy a compartir no pupusa yo no le puedo compartir a gente así todavía no pero estoy así de un paso en el fondo si imagínate la alma trabajadora y hasta que me quiere hay un hay una hay un libro que se llama biblia en donde en donde habla de que a jesús por decir la verdad lo crucificaron y si vos me crees crucificar por decir la verdad vos sabes lo que porque yo te digo la verdad hermano no no si vos me crees crucificar a mí por decir la verdad está bueno no le estoy diciendo pues hasta que te acordaste por eso todavía es urgente todavía es urgente y mira las billas comiendo y ni se quitan la camisa crepo hay también así ve a comer uno se quita la camisa de de aprendan ve mira vaya mire aprendan ve así se quita la camisa de para comer mucho calor va usted y si es envidiosa y tiene lunar igual que yo solo porque yo tengo en la cabeza y está en el lomo el suyo bien bonito no porque pero fíjese que qué bonito qué lindo qué lunar miren qué lunar más bello el lunar más bonito es el mío a donde tienes el lunar tan bonito y pero mire la fátima ahí lo tienen el mero ojo si más le salen la pepona también si y que tiene pues no le gusta y no es suyo pues caballi estuvo a punto que les dieron la pep el ojo es de otro tema podemos hablar en otro video que hay personas que no están conformes con lo que tienen que no se quieren como son que el viejo está bien malo para mí está malísimo yo me quiero como soy yo puedo ser horrible pero yo me amo como soy palabra te voy a retractar lo que está bueno en ciertos puntos y vos te sentís mal de tu cuerpo por ejemplo un ejemplo van a nada más lo puedo decir si una persona está un poco de sobrepeso y si no me gusta como estoy y se fuerza por ponérseme no pero si no está hablando ya al no estar conforme con eso a lo físico de que perdón a lo que gordita yo digo de que porque tiene una ruguita aquí que porque los ojos no son verdes que porque yo soy muy grande porque soy muy chiquito que va a ser lo que pasa es que a mí cada vez que me veían me decían que andaba una garrapata hay gran gran afectación porque esta vez me han dicho a mí que este patacón que este patacón es que ustedes no pueden vivir con las cosas miren uno tiene que aprender a vivir con sus virtudes y defectos verdad las mujeres son muy muy como la miren lamentablemente las mujeres son muy superficiales digámoslo así son muy este como decir la palabra para no ofender hombre pero la mayoría de mujeres son más vanidosas pues vaya y eso es lo que afecta tal vez a la mujer que le digan una cosa de esas así ay quién mira no pero no hagas las ceñitas porque bien raro le hiciste ay quién mira le dicen bromeando porque ahora le pueden decir mira ay vos que ríos sos vos es que como vos consideras que no sos tan guapo a mí me importa que no le guste a mí me importa que no le guste que como soy físicamente y para gustos los colores vaya ahí tenemos a la ángela mirando con Kike se acompañó para gustos los colores miren la Johanna pues mira no hay yo en que para alorcarse la misma muerte y la bicha le gustó el hombre para amarrarla eso es lo que hizo ahí tenemos la Carmen pero la Nelly la Nelly la Nelly no la Nelly la Nelly y la redonde fue amarrada porque la Nelly bien bonita ahora vamos a hablar de la Carmen ajá la Carmen la Carmen la la mujer yo la admiro mejor noblegas papá mejor quédate caliente mira logró encontrar un troncón de amarras ahí está Kike ah el de allá ahí está pues mira papá la Carmen esta me lo dice mi cabrilla me dice papacito sin vos no pudiera vivir pues sí me lo dice si es cierto pues sí y crees que suave le va a ir con los dos niños que tiene más recibos y todas cosas la pillo es la paja no por eso no pero mira no es que hay una cosa en el caso por ejemplo lo de Tuntún y la Carmen es como dijera es como un amor ciego no es como un amor es un amor verdadero obviamente pero es un amor este de su primer amor pues digamos de la Carmen porque es que entonces cuando tenés un primer amor y nunca te aburrís de él o de ella, es otra onda, por eso ajá, y como y como vos mantenido no, me voy a te mantener la cosa a ver la alma de qué que usted no está casada con su primer amor porque usted menciona a una muchacha con la que ajá ajá, vaya no, pero es que como lo de él es el primer de ella más que todo, es el primer amor de ella porque Tuntún ya había tenido otros amorillos así más, en cambio en cambio alma, vos consideramos Tuntún antes de la tarde yo no sé si vos en TikTok te ha aparecido ya voy a venir a las bichas no le vas a andar llevando a nuestras enemigas ajá, y le dejaron a hueso sí, ahí están ajá, gracias pues sí que me apareció en qué decir vos no me seguís en la broma en TikTok mira pues todas me dejan un trayito nada más está un señor, mira que da consejos de pareja y da como testimonio y dice que para él su primer amor no fue de la primera mujer que se enamoró dice que para él su primer amor fue cuando conoció a su esposa y se casaron y tuvieron sus hijos que ya hizo una vida para él dice que ese es su primero verdadero amor porque dice él dice mira que es un amor puro y sincero porque si vos hubieras estado con la otra persona y damos ese su primer amor estuvieran juntos y fíjate que su lógica tiene tiene perdón tiene su lógica no, en parte ajá porque ajá por eso te digo pero mira no porque digamos ahorita él pudiera digamos llegar a fracasar con el matrimonio y encontrar otro amor y pudiera decir es que a lo que te digo de que él por él él dice lo suyo y yo fíjate que analizando yo si le encuentro como un poco la lógica porque él no sé si tiene parece que como 45 años de casado ya está bien señor ya tiene alguito creo que sí creo que sí sí oiga pues Zúñiga es una apóstol enviado ese baitro es enviado acuerde enviado por el mismo chamuco y fíjate que bueno no sé pero yo yo de la Nelly yo ¿qué es tu primer amor? yo para mí yo nunca me había enamorado así de una mujer como me enamoré de ella fíjate que es tu verdadero amor no así es te lo estoy diciendo como hombre que soy o sea hubieron porque yo tuve dos o tres novias con la Nelly a la tercera vecina pero es diferente un noviazgo ajá por eso te digo a una relación yo sinceramente cuando ya andábamos de novio con la Nelly como yo le digo a ella yo al principio yo no le estaba enamorado de ella la querida como te vas a enamorar vos de una persona de un día para otro es mentira eso es falso es amor a primera vista es mentira atracción oh por eso eso de amor a primera vista eso es falso hay atracción y de ahí se van conociendo me gustó y le gusté y nos vemos y nos miramos yo a la mujer le digo sinceramente le digo que pues yo claro había muchas mujeres que me gustaban que podía hablar pero pero que que yo sintiera esa atracción de amor por ella no yo palabra si te lo digo sinceramente yo nunca me había enamorado palabra como hombre te lo digo nunca me he enamorado y de la carne me enamoré pero te digo que es caliente y por qué me enamoré de verdad te digo y por qué la querés dejar por mí de verdad y no nunca me había enamorado yo jamás me he enamorado pero imagínate yo la querés dejar por mí que son esas cosas sabes yo de la Nelly en qué punto me di cuenta que sí estaba completamente enamorado de ella fíjate que cuando ella me dijo que se iba a ir del naranjo yo lo tomé como pero después me contás mejor oye así te quieren que regresemos con otro video fíjate que no ¡Suscríbete al canal!